¿Te gustaría recibir saluditos, votar por el tema de nuestro próximo video o platicar con nosotros por una videollamada? Visita nuestra página www.patreon.com-alfreli para que sepas cómo. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Hola chicos, esta es la discusión del capítulo Repost. Y bueno, recuerden que este no es el análisis. Estas son las primeras impresiones porque todavía no ha salido el capítulo subtitulado. Ese se tarda unos dos o tres días en subtitular. Y entonces, para no dejarlo sin video estos días, hacemos estas primeras impresiones con lo poquito que pudimos entender con nuestro francés. Pero ya que estará subtitulado, ahora sí vamos a hacer bien el análisis. Igual con la Befana, hasta ahorita no ha salido subtitulado. Ya salió uno, pero están incompletos los subtítulos y ya empezamos el análisis. También recuerden, bueno, les decimos que nosotros no estamos tristes, no estamos cansados. Así es como hablamos normalmente. Sí, es nuestro tono de voz natural. Sí, no. Con los análisis fingimos un poquito, por así decirlo, ¿no? Para que suene acá más padre. Pero no hablamos como en los análisis, chicos. Y ya empezando con la discusión, algo que no quedó muy claro viéndolo el capítulo sin subtítulos, por lo menos, es la razón de por qué Marinette se metió a Esgrima. Es muy probable que nada más lo haya hecho para estar cerca con Adrián. O sea, esa es parte de la personalidad de Marinette. Pero también puede existir la posibilidad que se lo ocurre a él y, de hecho, que es para proteger a París. Tal vez quiera aprender como mejores técnicas de combate. Sabemos que está, pues, al parecer aprendiendo con el maestro Fu. Y ahorita, pues, tal vez quiera aprender más como con espadas y todo eso. Tampoco sabemos si va a seguir yendo a las clases de Esgrima. Porque ahí había muchos nuevos, ¿no? En esa clase. Y igual es como nada más a ver quién tiene aptitudes y ya lo metemos, ¿no? Igual y Marinette no queda, queda alguien más. Ajá, o tal vez era como aquel día donde invitas a tus compañeros a la clase, ¿no? Ajá, y ya. Pero definitivamente creo que sí lo explican en el capítulo. Pero por falta del conocimiento del idioma, no nos quedó claro. Nada más sí escuché que dijo París Marinette cuando estaba ahí con Tiki. Entonces por eso digo, ah, pues a lo mejor es para protegerlo, ¿no? Y bueno, vemos que ya cuando Marinette está ahí practicando con Adrián, pues le responde muy bien, dos veces lo toca, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho Adrián dice que es por sus buenos reflejos que tiene. Porque creo que Marinette le había dicho así como de gracias por dejarme atacarte o algo así. Ajá. Pero dice, no, o sea, tú tienes buenos reflejos. Es como lo que entendí. Sí, sí, sí. Con los movimientos y algunas palabras. Pero sí, pues parece que Marinette aprende rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bastante padre que pues ya se quede en la clase de esgrima, ¿no? Por lo menos. También otra cosa que no quedó clara sin los subtítulos es por qué Kagami llegó a París. O sea, nada más de repente de la nada ya estaba en la escuela y empezó a pelear contra Adrián, ¿no? Y es como de qué rayos. Pues sabemos que nada más llegó a París para retar como a los mejores peleadores de esgrima. Pero se supone según la sinopsis que Kagami va a ser un personaje recurrente que va a salir en varios capítulos. Pero al final del capítulo no parece que Kagami haya quedado como estudiante de la escuela de François Dupin. Así que me imagino que tal vez va a quedar como en París retando a otros peleadores de esgrima. O tal vez se vaya a quedar practicando con Adrián esgrima porque vio que es bastante bueno y tal vez la puede fortalecer y seguir mejorando, ¿no? Como peleadora. Algo muy importante de este capítulo y bueno, que fue lo que hizo que Kagami se akumatizara es saber si en verdad fue empate, si ganó Adrián, si ganó Kagami. Entonces obviamente como analistas que somos, ahí esa escena la vimos frame por frame tal cual, pero como todavía no está de buena calidad el capítulo, no se alcanza a ver muy bien. Parece que sí fue empate, al menos lo que yo vi. Sí, exactamente, porque en un frame las dos espadas estaban completamente estiradas y en el siguiente frame ya se ve que estaban tocando al otro personaje. O sea, al mismo tiempo tocaron. Sí. Pero algo curioso es que la de Adrián estaba más doblada que la de Kagami. O sea, como que Adrián dio el golpe más, no sé, con mayor fuerza, digamos, o como más cercano, tal vez decirlo. No sé si eso cuente también para esgrima. Hasta el momento no estamos haciendo el análisis, así que por eso no sabemos. Pero normalmente cuando hacemos análisis investigamos sobre el deporte o sobre lo que sea, ¿no? Así que ya en el análisis vamos a decir más o menos nuestro veredicto final sobre quién ganó o si fue empate también. Y bueno, también algo curioso es que cuando Kagami se quita su casco de esgrima, se lo quita, incluso mueve su cabello de lado a lado y Adrián está viéndolo así con esos brillos, así como de... Ese fondito, ese fondo con el que Marinette ve a Adrián. Exactamente, o con el que Shadnoa ve a Ladybug también. Ese es el mismo fondo y es como de no manches. Dando a entender que por lo menos físicamente es el tipo, es el tipo de chicas que le gusta a Adrián. Sí, a Adrián le gustan asiáticas de cabello azul. Ah, sí, y peleadoras. Y ajá, y peleadoras nomás. Y luchonas. Y ya se sospechaba, la verdad, porque hasta el momento los personajes de Kagami y Luca por los spoilers ya sabíamos que iban a andar causando conflicto con el cuadro amoroso. Entonces ya sabía venir esto, pero igual duele. Sí, duele, duele. Algo muy curioso de este capítulo es que es la primera vez que Marinette se da cuenta de que la Akuma va en camino. O al menos no recuerdo otra instancia en la que lo haya visto. Sí, yo tampoco la recuerdo. Pero está muy interesante porque se nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Ladybug hubiera podido atrapar a la Akuma antes de que llegara Kagami? Sí, pues probablemente lo purifica y pues ya acabó el capítulo. O Hawk Moth lanza más, ¿no? Sí, yo creo que Hawk Moth sí puede lanzar más porque él, como vimos en The Dubiland, puede enviar Akumas aunque no haya nadie con los sentimientos, ¿no? Y como, ah, pues busca a alguien, ¿no? Sí. Entonces si ve que Ladybug lo purifica antes, también puede mandar otro. Lo que no sabemos es si puede mandar varios Akumas a la vez. Eso está muy raro. Yo creo que no, pero quién sabe. También algo curioso es que Kagami en su anillo tiene un símbolo, un kanji japonés, que de hecho significa surugi, que a su vez en español significa espada. Y resulta que, por lo menos en el mundo de Miraculous Ladybug, es como un clan, una familia muy prestigiosa de atletas que practican esgrima. Y de hecho, esto lo vamos a decir en el análisis de la Befana, pero a grandes rasgos lo que saca Tiki de su boquita es un magatama. Bueno, ahí le llaman kuagatama porque es de Kwami, ¿no? Sí, claro. Pero un magatama es, en pocas palabras, es una especie de dije con forma de coma, que es de allá de Japón. Y bueno, esto viene de una leyenda, que son los tres tesoros imperiales que regalan los dioses, que es una espada, un espejo y un magatama. Sí, y eso está muy, muy interesante. Precisamente el nombre de Kagami Tsurugi viene incluido ya como dos de esos tesoros imperiales. O sea, Kagami, espejo, Tsurugi, espada. Y luego en el capítulo anterior nos pusieron un magatama. Y o sea, aquí ya están los tres tesoros imperiales. O por lo menos una referencia a los tres tesoros. Sí, y hagan referencia precisamente a Japón. También otra cosa muy interesante es que cuando Riposte adquiere sus poderes, de volada va a atacar a Adrián. Y de hecho ya está a punto de atacarlo ya físicamente, pero Hawk Moth lo detiene. Y no pudimos entender porque le dice muchas cosas en francés. Pero así lo que, a grandes rasgos, lo que creo que dijo es que le pidió que se esperara que Ladybug y Shad no llegaran para que les pudiera quitar los Miraculous. Pero no lo sé, o sea, no estoy muy seguro. Aunque parece que tal vez es una forma de preocuparse por su hijo, como defenderlo, como decirle así como de, oye, tranquila, tranquila. No sé, o sea, como algo así. Estuvo bastante interesante. Está padre ver que todavía, si es verdad, está padre ver que todavía Gabriela Grecia está como preocupado por su hijo. Sí. Porque últimamente no lo hemos visto nada preocupado. No, y de hecho en esta ocasión, o sea, sabía que Kagami estaba enojada con Adrián y luego le da una espada que puede cortarte hasta el concreto. Ah, ya sé. Como, no, ¿qué te pasa? Sí, sí, no manches ya. Y bueno, como ya sospechábamos, aquí en este capítulo hubo Ladybug y es como, oh, no más, se lanzaron besos, qué rayos. Ya, sí, sí, no manches. Sí, sí, estuvo buenísimo, ya habíamos tenido, como hemos dicho, ¿no? Ajá. Tuvimos a Adrinette en el capítulo de Dubilán, tuvimos a Lady Noir en Audimatrix, tuvimos a Marichard en la Befana y ahorita en este capítulo a Lady Negronoma. Está bueno, está bueno esto de un ship por capítulo. Sí. Está increíble, estuvo muy, muy bueno. Yo creo que de hecho por eso cambiaron Ripost por Robustus. Sí, para que estuvieran los cuatro ships, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces en Robustus no va a haber nada de ship. A mí ya creo que no. Pero sí estuvo bastante padre y además exactamente eso, Ladybug le da un beso a Adriana cuando está en el sarcófago que, oh, no más, estuvo buenísimo eso. Y luego Adriana le manda un beso así en el aire a Ladybug. Cuando se despide. Ya sí, no más. Estuvo buenísimo. Sí, estuvo bien padre. También otra cosa bastante interesante es que cuando Ladybug llega al Museo Louvre, le dice al policía que hay una alerta Kuma. Y de hecho aquí el policía dice, ah, alerta Kuma. Y como que todos empiezan a evacuar y de hecho se escuchan como bocinas de una voz que dice, alerta Kuma, alerta Kuma. Sí. Y todos están evacuando, como si la ciudad de París ya tuviera un protocolo a seguir cuando aparece una Kuma. Porque es algo bastante frecuente y que pone en peligro la vida de los parisinos. Entonces está padre ver que por lo menos el alcalde y todo el cuerpo de policías, pues ya tienen todo ese protocolo de evacuación. Y dejar el lugar ahí ya libre para que Ladybug y Shack no hagan lo suyo contra la Kuma. Porque sí se llega a poner bastante peligroso. Sí, y de hecho más con Riposte y estuvo muy, muy peligroso. Ella está bien poderosa. O sea, letal tal cual. Sí. Otra cosa que notamos es que, bueno, sabemos que Ladybug y Shack no ha transformados. Tienen más resistencia, tienen más fuerza. Es muy difícil que se lastimen. Pero en este capítulo vemos que Adrián se lastima antes de convertirse en Shack no ha. Y ha convertido la herida y sigue. Nosotros pensábamos que no, pues a lo mejor convertido, pues ya no le duele, ¿no? Cuando se regresa a ser Adrián le vuelve a doler. Ajá. Pero no, vemos que no. Vemos que las heridas anteriores de transformarse todavía siguen. Ajá, exactamente. E incluso me imagino tal vez enfermedades. Si se transforma enfermo con gripa o algo así, pues también va a perdurar, ¿no? Bueno, de hecho vimos a Shack no ha con su alergia, ¿no? A las palomas. Sí, sí, la alergia, digamos, no se le curó la alergia. No, no se le quedó, se le quedó porque ya es algo propio de Adrián. Y además otra cosa respecto a eso es que Ladybug de hecho notó que Adrián se lastimó. Más adelante nota que Shack no ha estado lastimado de ese mismo pie y no relaciona que ellos dos son los mismos. O por lo menos empieza a sospechar, o sea, simplemente se quedó así como de, oye Shack no, ¿qué te pasa? Y se sorprendió y hasta ahí quedó. Yo creo que es como de estas instancias en donde Ladybug es bastante ciega y no, como que no se da cuenta que son la misma persona. Como en el especial de Navidad o precisamente en ese capítulo de Señor Pichón donde tienen los dos la misma alergia a las palomas. Pero como no tuvo trascendencia esto de la herida en el capítulo, yo creo que cuando ya más adelante, muy en el futuro, cuando los dos llegan a conocer sus identidades, va a haber como una especie de flashback, de notar así como todos aquellos detallitos así que se les había pasado, ¿no? Sí. Igual y ponen aquí como de, ah, entonces por eso tenía la misma herida, ¿no? Y así empiezan a poner un buen de cosas, ¿no? Yo creo que va a ser algo así porque pues no, ya no lo volvieron a mencionar en ese capítulo. Sí, a mí también me suena. Porque de hecho, algo similar sucedió en The Collector, que vemos que Ladybug le dice a Shack no que no, que Gabriel es Hawk mod porque es la mariposa aquí en el logo y que no sé qué. Y Adrián recuerda los patrones de mariposa que hay en su casa. Ajá. En realidad no tenían muchas pistas, pero es algo parecido a lo que podrían hacer con Ladybug y Shack no. Exacto. Y por último, bueno, hemos estado viendo algunas teorías ahí en internet que relacionan a Kagami siendo Lepon, porque pues físicamente se parecen, ¿no? En la cara más o menos. Sí, hasta los ojos rasgados también. Ajá, los ojos rasgados. Pero personalmente nosotros todavía no creemos que ella vaya a ser Lepon porque no tiene mucha relación con Hot Mod ni Luke Miraculous. Sí, Kagami como personaje no parece estar tan envuelta en conseguir los Miraculous o que llega a conseguir Miraculous del Pavo Real y no sabe que esté relacionado con Gaby LaGrest. Sí, todavía tiene más relación Natalie y la señora Grest porque, bueno, sabemos que ellas conocen a Gabriel y Gabriel tiene Miraculous del Pavo Real, entonces tiene más sentido que sea una de ellas dos, además de que Lepon parece ser una adulta. Sí, es lo que te iba a decir, precisamente por su diseño, o sea, por la imagen que nos han revelado de Lepon, pues tiene las proporciones de un adulto, no tiene proporciones de una niña como Kagami. Entonces por eso creemos que Kagami no va a ser Lepon, está entre la señora Grest y Natalie. Yo en lo personal creo que la señora Grest va a ser Lepon porque se parece todavía muchísimo más. Pero bueno, ya será cuestión de ver la serie, los capítulos en el futuro y ya ver qué es lo que vaya a suceder. Y bueno chicos, esta fue nuestra discusión. Fue las cositas que pudimos notar sin subtítulos. Ahí en los comentarios ustedes díganos si notaron alguna otra cosa para que también lo podamos incluir en el análisis, nos ayudaría mucho. Y también díganos qué es lo que piensan que va a pasar con Kagami. ¿Creen que va a formar parte de la escuela François Dupin? ¿O solamente creen que va a ser compañera de Esgrima de Adrián? ¿O simplemente va a estar ahí en la ciudad de París pero no va a estar en la escuela? Ahí díganos en los comentarios qué piensan sobre Kagami. Y también qué les pareció el personaje porque creo que muchos la van a odiar, pero creo que otros también la van a amar. Va a ser algo dividido. Y si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho y denle click en la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.